hola soy pati hoy vamos a hacer las papas van a hacer unas papas caldosas papas caldosas con rajas con tomate con cebolla y le vamos a poner el queso yo solo le voy a poner este es criterio de cada quien a alguien le gustará bañadotas en queso a mí me gusta así moderado y vamos a a ponerle el consomé la cebolla los dos tomates estos son 8 chiles californias tostados limpiados y cortados un trozo de queso es criterio de ustedes y para empezar las voy a usar las tres papas peladas cortadas y la voy a empezar a guisar con su aceite y al empezar a guisarlas les voy a poner su sal solamente necesito eso entonces vamos a empezar a pelar bueno aquí vamos 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 a tostar estos chilitos y aquí le estamos dando a vuelta y vuelta para las papitas con queso y chile california bueno una vez de que ya tostamos el chile y hay que pelonarlo hay que limpiarlo de las semillas la cáscara y empezarlo a picar el chile se tiene que preparar antes de pelar y de echar las de estas porque es más tedioso es más tardadito entonces hay que pelonarlos bueno aquí ya terminando de pelar las papas y vamos a empezar a picarlas bueno ahora las voy a cortar así como más grandecitas es más grande esta papa bueno aquí le voy a poner un poquito de aceite para las papas y vamos a ponerle su sal desde ya vamos a ponerle la sal nada más estimando la papa al caldito al al caldito que va a llevar este el cubito el cubito va a sostener la sal del caldito entonces la sal nada más se le tienen que poner a la papa y vamos a poner la sal y vamos a ponerle una meñada y las tapamos para que se empiecen a guisar la papa está grandecita va a ser caldosa y mientras se guisan yo voy a pasar a cortar la verdera aquí voy a empezar a cortar las cebollas para la papa ahorita como a medio cocimiento se las voy a poner y luego también el tomate estas papas a medio cocimiento le vamos a agregar el el agua, el caldito no nos tenemos que esperar hasta que ya estén pegadas abajo o hasta que estén guisadas le podemos agregar el caldito a medio cocimiento y ya casi al estar chicar la papa darle una meneadita, la papa ya está buena entonces aquí ya ya está para la verdura le voy a echar primeramente la cebolla para que se vaya asando ahorita en unos 3 minutitos la cebolla ya está buena y agrego lo demás que sería el tomate aquí chica no la cebolla y la papa se me ya está buena entonces vamos a echarle el tomate las rajas y el agua aquí le voy a poner yo un litro de agua ustedes le van a echar el agua o el caldito que necesiten va a ser a criterio porque según la cantidad de para darle buen sabor le vamos a desplazar un cubito si ustedes tienen en polvo pues ustedes le echan en polvo yo esto lo agarro como medida entonces vamos a esperar a que hierva mientras agarre el hirvor yo voy trozando el queso en cuadritos en cubitos entonces después de que empiece el hirvor lo voy a dejar lo voy a dejar solamente 2 a 3 minutos con la ebullición porque aquí si lo dejo más se me desbarata la papa voy a hacer el el queso en cuadritos si le voy a dar una revuelta pero en cuanto yo echo el queso le tengo que apagar para que se conserve el queso si quieren ustedes le pueden poner mucho más queso y yo también le voy a poner otro pedacito aquí ya dejando los 3 minutitos a hervir vamos a vaciarle su queso inmediatamente que lo vaciemos le vamos a apagar si ustedes quieren le pueden poner más queso y el mismo calor del chile y la papa va a encargarse de que se aguade el quesito yo con esto me despido así son mis papas con queso muchas gracias por habernos visto y los esperamos en el siguiente video muchas gracias y así no se desbarata el queso y así no se desbarata el queso y así no se desbarata el queso y así no se desbarata el queso